tenemos un pique vivo, pique vivo, si clavio, si clavio vamos claudio, carpa número 17, 14 de claudio, 17 de la jornada ah, parece que se ve soltado, porque se dio una vuelta lo vamos a disfrutar porque ya es una de las últimas casi es bastante ligera te digo hacel a que se muestre que te parece? si, a ver que tenemos ahí ah, pará que hay una línea ah, esta es la que cortó el hombre ahí acá abajo linda esta es la que cortó el hombre voy pará que la paso, pará de la línea ahí está ahí está ah esta es la que cortó el hombre hoy puede ser ah 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 vamos claudio captura y suelta siempre captura y suelta siempre ah 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 se va ah 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 oíste alguna vez la estrella del ring sonar sin parar después después de una larga esperar después de una larga esperar なる ah 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 ¡Suscríbete!